A ver, habla. Aquí estamos pasando por los roques de Colorado. Vamos a llegar al túnel de Ashley Howard, 11 millas largo, 11 mil pies de altura. ¿Me puedes decir con quién está viajando? Con Pirulín y Pirulina. ¿Y quién es él? Pirulín Jones. ¿Y quién es? Dr. Jones. A ver, Dr. Jones, Unas palabras, por favor, para la cámara escondida del canal España-Bolivia. España ganó. España campeones. España es campeón y ganó como siempre en fútbol. ¿En serio? Entonces, este señor explorador Pirulín Tontín está festejando el campeonato de España, descorriéndose medio Estados Unidos en carretera con su papá. Haciendo Pirulín en cada estación de gasolina. Prometiendo Happy Meal, el último Happy Meal del año y del día. ¿Cuánto tiene que estar viendo los árboles? Los bichitos. Los ríos. ¡Mira el túnel! No, no, es típico. Vamos al túnel. Vamos al túnel. Vamos al túnel. Vamos al túnel. Eisenhower que va a tener 11 millas. Este es el largo. No. Este no es. Este no es. Este no es, viene más tarde. El con 28 mil. ¿Qué? Achun, señor explorador. Sí, hija. ¿Qué? Tocó la bocina. Tocó la bocina. A ver, unas palabras. ¿De qué? La princesa, no sé. ¿De dónde? ¿Qué ha hecho estas últimas dos años? Estaba jugando a mi fecha. Ay, Dios, y para el rap. Y tengo muchos rechazos. ¿Y qué ha hecho? Ya cambié mi, ya se puede sentir bien. Oh, no. A ver, ¿qué más? ¿Dónde ha ido? ¿Qué has hecho? ¿Qué te ha gustado? Tocca. ¿Qué me gusta? Haydaho Springs. Y tengo esto. Y tengo que hacer un juego. ¿Y tú sabes? Tocca, 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 tocca en este juego. Es así como ustedes pierden el tiempo en vez de mirar todas las cosas hermosas que hay. A lo mejor nos sale un elefante. ¿Visitor center? ¿Puedo ir? Ahí paran el visitor center. ¿Puedo ir al museo? ¿Papá, podemos ir al museo? No, ya no. No, ya no. Kansas City se nos ha ido todo nuestro dinero en los museos. ¡Mami! No puedo, estoy grabando. A ver, señores. ¿Qué más? Señores, claro. Ya no digo, ya no. Y los exentos, la tutora a Verónica. A Verónica, tu curadora. No, ya no, él está, porque esta mañana no estaba preguntándome esto. Es increíble, amigo. ¿Cómo razonable? ¿Cómo es que le pide? A un tema de tres cuartos de mi, ya. ¿Para qué se sienta ahí? A un tema de tres cuartos de mi, ya. Decías, a ver, a ver, habla. ¿Por qué esta señora habla tan? A un tema de tres cuartos de mi, graba para allá un poco también. Ideas, que quince oí cuando lo volvamos a pasar por aquí. Otra vez. Tiene que ser para irse a esquiar, mira, aquí, 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 aquí. ¿Cómo se va? Rock Bind. Minas de oro. Todavía están trabajando, mira. Papi. ¿Podemos ir a museo? Sí, encontramos. Sí, encontramos. In Indian Hot Springs. Es barren o Lodge. Papá, ¿dónde hay museo? Bueno, no lo sé. ¿Cuándo veamos o no? Mira ahí, mira a la izquierda. Un molino de agua. Mira el agua caída allá arriba. Acá está el agua. Está visto el molino. Voy a sacar fotos. Ya sé por qué no me gustan a mí. Porque te pierdes. Estás viendo la cosa y te pierdes. Gold diggers. El equipo de lo que seas. El equipo de lo que seas. Esto no está lejos, ¿sabes? Esto se puede hacer. Hasta aquí se puede llegar. Una noche. Yo creo que son dos mil millas. A venir a los rafpids, qué sé. A los rafpids o a los rafpids. Yo quiero venir a los rafpids. Esperando venimos a los rafpids. Nosotros hacemos lo que sean. Dos mil millas lo que es, pero aquí está en gasolina. No son los rafpids de gasolina. Ya. ¿Qué puedo hacer? Te lo puedo. ¿Qué se van a dar los rafpids? A ver si nos las agastramos. Más gente es más divertida. Es que toda la gente que tengo a mí a veces es amargada. A ellos les gusta salir más allá de sus mares. No. 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 Yo voy a grabar dos minutos más y ya nomás, señor Fernández. Lo que haces tú grabar y grabar y grabar Yo me lo puse en lugar para yo ver y sigue ahí en esa máquina y luego... Es que se le lleva arriba. ¿Cuánto más quieres? Te creo. Había grabado siete minutos. Ahora te pego un poco siquiera la gente ya va. Deja que llego a ocho minutos y lo paro. T Voy a grabarthere! Tannque... 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 Gracias por ver el video.